Música Hola amigos, esta tarde de invierno vamos a hacer pan amasado Aquí tengo los ingredientes Harina Manteca Y levadura Hola, hola de nuevo Y esta lista la masa y vamos a hacerle la forma de los pancitos Y los vamos a poner aquí Chao, hasta la próxima Hola amiguitos Esto Miren como está, miren como me está quedando Y ya terminamos Adiós, hasta la próxima Hola amigos, estamos de vuelta Como ven, ya están listos mis pancitos Vean, este es mío y es una flor decorada Y este es una manzanita arriba de un platito Hasta la próxima amigos Mua, mua, lo amo a todos Música 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 Música